¿Os imagináis subiros encima del dragón de Free Fire? Si este que han metido en la última actualización que se va moviendo por el mapa súper rápido Yo al menos en este vídeo quiero conseguir chocarme contra él y a ver qué pasa Porque subirse encima él va a estar un poco complicado Igual lo traspasas, igual no A ver qué pasa, madre mía, estoy bastante tenso Voy a dejaros ahora con las partidas, yo aún no lo he grabado, así que vamos a ello ¡Oh! ¡Viene el dragón! ¡Viene el dragón, chicos! ¡Viene el dragón directamente hacia donde nosotros! ¡Oh! Vamos a verle Tres, dos, uno ¡Lol! La acabamos de ver de súper cerca ¡Aaah! Acaba de pasar al lado nuestro, no me lo creo Es el primer intento que hago hoy, no me lo creo Vale, vale, vale A la siguiente vamos a intentar subirnos literalmente encima de él Vamos a intentar que pase justo al lado nuestro Porque esa, chicos, ese cartel, por si no lo sabíais Es la zona más alta de todo, todo el mapa Está justo en pick y es la zona más alta de todo el mapa en la que puedes estar Puedes poner más paredes blue, lógicamente Pero es la zona más alta, así que vamos a hacer otro intento Y a ver si nos conseguimos subir encima del dragón Vamos a ello Vale, gente, ya estamos cayendo y estamos yendo directamente a la señal de pick Espérate que me paso de largo, vale, la tenemos aquí Tenemos que caer justo aquí encima porque, por si no lo sabíais, es la zona más alta de todo el mapa de Bermuda Entonces nos tendríamos que subir justo aquí en esta parte de aquí Y ya desde aquí, como veis, esas centrales nucleares Nucleares no son tan altas, lógicamente, además están muy abajo Luego muchos me diréis que la Ibi Masagdi es la zona más alta Pero como veréis están a la par, están igualados Así que tanto la central como esto, yo creo que esto le sacaría algunos que otros metros más Por lo que estoy viendo desde aquí Y también eso ahí al fondo, si es verdad, que casi que igualaría a esto Entonces, lo que tenemos que hacer es tirarnos aquí Y he de decir que me he tirado ya dos veces Y el dragón suele pasar muy, pero que muy cerca en las dos No sé si es que he tenido mucha suerte o que el dragón siempre suele pasar por pico la mayoría de las veces Pero nosotros, como este es un sitio muy centrado del mapa Vamos a quedarnos aquí esperando y es muy difícil que no pase el dragón por aquí Pero tenemos que tener la suerte de uno, o que pase justo por aquí Y que podamos saltar encima de él O que pase justo por el otro lado y que podamos saltar encima de él En caso de que este pase justo por aquí encima Quiero decir, por encima del cartel al lado nuestro Eso va a ser muy difícil porque no vamos a poder subirnos encima de él En caso de que esté aquí, sí, porque cogemos por aquí un poco de carrerilla Y ya con el salto llegamos No sé, la verdad, no he probado, solo he probado un intento Que lo veréis ahora después, después de esto Y vamos a ver si nos sale la verdad Está muy guay ver el dragón de tan cerca Yo os lo recomiendo que lo hagáis Y pues bueno, aquí ya nos habíamos subido más veces Por ejemplo, con Paredes Glue en la serie de las Paredes Glue Y la verdad es que está súper bien Así que dicho esto chicos, hago un pequeño corte Y una vez que aparezca, que será Cuando la zona asegura empiece A reducirse, aparezca el dron Y esté a punto de irse Una vez que el dron se esté a punto de ir Ya nos aparecerá el dragón ¡Viene el dragón! ¡Viene el dragón rectos a nosotros! ¡Viene aquí el dragón! Vamos a coger carrerilla, vamos a coger carrerilla ¡Ahí le tenemos! Vamos a saltar a por él 3, 2, 1 ¡No! ¡Le hemos tenido súper cerca! ¡Le hemos tenido súper cerca! Por favor dragón, vuelvo a pasar pero más cerca Tío, y me matan Justo esto que estáis viendo por aquí No me dio tiempo a poner la cara Yo os lo estoy poniendo a cámara lenta Como estaréis viendo Justo aquí de repente Yo escucho al dragón Y me doy cuenta que está aquí delante Y atentos a lo que ocurre yo Me dispongo a saltar Me preparo Y cuando voy a saltar Salto un pelín tarde Y aparte no habríamos llegado En ese momento es en el que me he dado cuenta De que no íbamos a llegar De cualquier modo Si llega a pasar cerca nuestro tampoco Entonces pensé que con un par de paredes glue Poniéndolas para arriba Como cuando subíamos a sitios Podríamos subirnos encima de él Y esto fue lo que pasó En la sala que hice Para conseguir paredes glue Ahí os lo dejo Vale gente En los intentos de antes No lo hemos conseguido Nosotros solos Así que ahora lo vamos a hacer En una sala privada Como veis estamos aquí Muchísimos Y lo que vamos a hacer va a ser Con el token del tesoro Que creo que ni lo he activado No estoy seguro No estoy seguro De si lo he activado o no Vale Que alguien Chicos ¿Quién no tiene el token del tesoro? Que se tumbe Que se tumbe Vale Pues entonces voy a hacer yo Vale este de aquí Dejarme matarle Levántate crack No sé si tengo el token del tesoro Yo aviso Vale lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale Como veis no hemos conseguido paredes glue Pero en el caso de que consigamos la paredes glue Me la dará un compañero a mí Y nosotros haremos aquí Una pequeña cuestita con la paredes glue Yo me subiré un poco con las paredes glue Hasta aquí más o menos Y así si pasa por ahí el dragón Podremos saltar encima de él Vamos a ver si lo conseguimos Siguientes Vale Por lo visto Todos tenéis las paredes glue ¿Verdad? Si alguien no la tiene Que se tumbe Tres Dos Uno Vale Aquí tenemos a uno que está tumbado Chicos Que alguien le mate Solo una persona Voy a decir a alguien Voy a decir yo a alguien Chicos Silencio El minion Venga El minion que mate al que se ha tumbado Déjate matar por favor Ay madre Te has cargado dos ¡Eh! Tiene paredes glue ¡Lul! Tiene dos Dámela Younes por favor Dámela Por favor que nadie la coja Chicos Que nadie la coja Ahí las tenemos Ahí las tenemos Tenemos ya os paredes glue Vale Ahora voy a seguir diciendo Como todos tenéis paredes glue Voy a decir Este que está aquí Con la camiseta de heroico A la un mío El del pelo amarillo Va a matar A la chica esta A la chica esta de aquí Venga Dejaros matar por favor Vale Gracias Raúl Y tú no tenías token del tesoro ¿O sí? Vale Si tenías Pero No tiene paredes glue Vale Siguiente Ahora El que está aquí con la camiseta de heroico Va a matar al minion Que el minion ya ha gastado su token del tesoro Entonces simplemente se deja que se mate Vale ¡Oh! Otra paredes glue matado a este No me lo creo Llevamos tres Vale ¿Alguien más tiene paredes glue? Por ahora no ¿No? Vale Este de aquí que va vestido con el primer pase elite Que mate al que acaba de matar Vamos Al que acaba de matar A otro que acaba de gastar su token Que le mate Y así consecutivamente ¡Tres paredes glue más! ¿Qué dices? Tenemos seis Tenemos seis chicos Tiene que pasar por aquí por favor el dragón Vale El que ha matado al ulti El que ha gastado su token del tesoro Que mate al otro Que ha gastado el token del tesoro Y así consecutivamente Vale Voy a decir Este de aquí El del pelo rosa Que mate al que tiene detrás Al que tiene detrás Ese, ese, ese mismo Ese mismo Déjale, déjale Mata a uno y ya está A ese mismo Vale Mátale Y a ver que has conseguido aquí Crybaby No hay nada No hay nada No tenías ni token del tesoro Por lo visto Vale Ahora Este de aquí El de la cabeza esta de De blanca Mata a Crybaby Que es el que tienes delante Ahí está Genial Y no tienes paredes glue Entonces Ahora Este que está aquí Con 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 la máscara esta Que se consigue por los zombies Que mate A este de aquí De la cabeza De faraón Que le mate Por favor Vale Al de la cabeza faraón Ahí está Otro Otro botiquín Y por lo visto No le ha tocado nada Ahora El que tiene la cabeza esta de maya Que le mate El chico que tiene lo del zombie No sé si habrá gastado el suyo ya El que tiene lo del zombie Que mate al de maya El de zombie ya se lo ha gastado Vale, vale Entonces Este que está de aquí Vestido De este pase elite Mira Le va a meter un sartenazo Atento Vale El que está tumbado Ese, ese, ese Justo ese Que mate al maya Al de la esquina ¿Se ha tirado? ¿Dónde está? Ah, vale Al maya Que mate al maya Está aquí Vale, chicos El que quiera que mate al maya Solo una persona Venga El que sea El maya es este de aquí El de la careta El de la careta este, chicos El de la careta este Le podéis matar El que quiera ¡Ay, no! Me lo creo No gastéis para esgul a lo tonto Si tenéis ¡Ay, no! Por favor, chicos Todo menos eso Vale Vale Mataros entre vosotros Os dejo Pero a mí no me matéis No me matéis No me matéis Soy este que estoy aquí Vale Mataros entre vosotros Los que tengáis token del tesoro Vale Mataros, chicos Para sacar más paredes glue Mataros Ahí está El que no tenga token del tesoro Que no mate a otro Por favor, madre mía Madre mía Un momento, chicos Vale El que tenga token del tesoro Que mate a la gente Los demás que no hagan nada Entonces Vamos ahora por fin Si viene el dragón Dame la paredes glue Ahí está Tenemos siete paredes glue Vale ¡Lol! Mira el dron ¿Dónde estás? ¿Dónde está el dron? ¿Qué dices? Ha pasado por aquí Este de aquí Déjame matarte Porfa, crack Déjame matarte Vale Chicos Los dos que estáis aquí conmigo Bajaros ahora de aquí Por favor Si queréis seguir compitiendo abajo Bajaros de aquí arriba No suicidéis No suicidéis Bajaros sin suicidaros O si no lo podéis hacer Quedaros aquí abajo Uy, aquí arriba Y los que estáis abajo No os matéis Vale Lo digo por esto Una cosa Tú baja, por favor, crack Vale, dos paredes glue ¡Lol! Vale, baja, baja, baja Baja sin matarte Ahora lo que vamos a hacer, chicos Es nada más que aparezca el dragón Yo voy a coger y voy a hacer una construcción con las paredes glue Como veis tenemos esta pared glue Y sabéis que se puede construir hacia arriba Vamos a esperar a que salga el dragón Por lo visto aún no ha salido No porque no se ha cerrado la primera zona Y como venga por aquí Vamos a poder subirnos encima de él Si no yo creo que este va a ser la última toma Y el último intento Ya que llevamos mucho tiempo Vale, nada más que veamos al dragón Tengo que empezar a construir como un loco, eh Tengo que pillar Y ponerme a construir aquí para arriba Y luego ya a saltar Esto va a estar muy difícil, eh Tiene que ir todo sobre ruedas Para que nos salga a la perfección Vale, tendría que salir el dragón en breves Vamos a ver Vamos a escucharlo bien Y tendría que salir ya en breves, eh Por ahí al fondo suele salir Casi siempre Vamos a ver Por favor, dragón Haz tu sonido Haz lo tuyo Dilo tuyo, crack Madre mía Es que no hay paredes glue que hemos conseguido Hemos tenido mucha suerte, la verdad Ahora solo falta que yo me caiga Ya serían las risas ¿Dónde estás? ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No! Ha pasado muy lejos, chicos Ha pasado muy lejos No me lo creo No me lo creo Mirad, chicos Si llega a pasar por donde me ha pasado a mí antes En la partida En solitario Si llega a pasar justo por ahí Mirad lo que habría pasado Atentos, eh Yo habría puesto esta pared glue Esta otra pared glue Esta otra aquí Es que una pena, la verdad Que no la habíamos podido hacer Simplemente porque el dragón No siempre pasa por el mismo sitio Lógicamente ¡Eh! Vale Bueno, pues como acabáis de verme caído Pero lo que podríamos haber hecho Desde ahí arriba Podríamos haber cogido Poner una pared glue Poner varias Como habíamos hecho antes Y saltar literalmente Desde más arriba Encima del dragón Ahí sí Ahí sí que sí Lo podríamos haber conseguido Así que chicos Hoy de verdad No tengo más tiempo Para subirme en el dragón Si queréis que haga Una segunda parte Intentándolo al 100% Y consiguiéndolo No intentándolo Sino consiguiéndolo al 100% Quiero que dejéis en este vídeo Muchísimo apoyo Y estamos cerca del millón Así que darle mucho apoyo a este vídeo Y hasta la próxima chavales ¡Adiós! 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 ¡Adiós!